¡A la vuelta! 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 ¡Maseca! Maseca, saca la maseca 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 Maseca Maseca, saca la 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 maseca Me restreco arriba Me tallo, tallo, tallo con el estropa Me restreco arriba Me tallo, tallo, tallo con el estropa Me restreco arriba Me restreco, vamos Y se prende la maseca Maseca, saca la maseca Y se... Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me restreco Me restreco arriba Me restreco abajo Me restreco arriba Me restreco abajo Xaca, 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 Xaca ¡Mirante! ¡Mirante! Me talló la barriga Me talló el ombliguito Me talló la pasita Me talló el ombliguito Me talló la espaldita Me talló el ombliguito Para que no goce ¡Mirante! Son, 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 baila Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Con la diosa, loco, 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 loco Música Vamos a ver rico, rico Música 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 Música